La Consejería de Educación en la calle Alcalá de Madrid con motivo de la concentración que están realizando padres y madres del Colegio Arcipreste de Ita de Fuenlabrada. Bueno, ya se sabe el conflicto que está abierto por la negativa de la Consejería de abrir un segundo aula de infantil. Bueno, estamos en la concentración del Arcipreste de Ita. Nos han dejado estar justamente en frente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y estamos con Jesús González. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ir esta concentración y lo que se espera de esta concentración. Lo que esperamos es que nos reciban las cerca de 4.000 firmas que tenemos recogidas en contra de la decisión que ha tomado la Consejería de Educación y que nos atiendan a la solicitud de una cita que se llevó a cabo hace más de un mes y todavía no tenemos respuesta. Nos encantaría que nos atendiera la Consejería. ¿Pensáis que hay solución? Sí, sí, claro que sí. La solución es sencillísima. Es un aula para niños de 3 años. No es otra. O sea, no es ninguna otra solución más difícil que habilitear un aula para niños de 3 años, para 19 niños de 3 años. Bueno, pues en primer lugar quiero seguir felicitando a los padres del Colegio Arcipreste de Ita que están en esta movilización ante una decisión injusta por parte de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Educación que no es de entender que dentro de su planteamiento está la libre elección de centros y cuando hay niños y niñas suficientes para la creación de un aula en este colegio, pues no den el visto bueno a esa aula más que necesita el Colegio Arcipreste de Ita. Por lo tanto, es un tema de una cerrazón por parte de la consejera. Yo lo que aquí aprovecho los medios de comunicación para decirle que reflexione, que reconduzca el tema, que dé una salida a los padres que cree este aula y que estos 19 niños y niñas que han pedido ese colegio cumpla con su obligación y cumpla con su propuesta que es el tema de la libre elección de centros. Aquí está la prueba, una vez más, de que esto de la libre elección de centros por parte del Partido Popular y por parte del Gobierno Regional es una operación de cosmética como otras muchas. Vemos que ha habido prácticamente 100, 150 personas. ¿Creen que va a valer realmente para que Lucía Figar les pueda atender? Hombre, yo creo que hay el material suficiente para que se resuelva este conflicto, que es que hay 44 familias que han pedido ser escolarizadas en ese centro. Eso da para dos grupos y este es el argumento más potente. Es decir, que la Comunidad de Madrid tiene que cumplir lo que ha preconizado que es la libertad de elección de centro. No puede ser que cuando se habla de la escuela privada las familias elijan ese centro y caiga quien caiga se resuelve y en la pública son todo problemas. La Comunidad de Madrid debe escuchar a estas familias y abrir el grupo de tres años que no ha querido abrir. Y todo lo demás son pretextos y excusas. Yo creo que debe rectificar está a su alcance y está generando un conflicto en este colegio que no debiera nunca haberse producido. Es increíble que la Consejería de Educación solo favorece a los colegios concertados a los alrededores del artículo este de ITA. Es un colegio que todos creemos que la intención de la Consejería de Educación es priva de eliminarlo de la zona donde está y que solo queden los concertados. Nuestra posición es apoyar a las madres y padres del arcipreste porque les han dejado sin un aula para 19 niños. Entendemos que en estos momentos la escuela pública está siendo saqueada y destruida por todos aquellos que quieren financiar o bien escuelas concertadas o bien escuelas privadas y nos parece una auténtica vergüenza dejar a 19 familias sin aula trasladándolas a otros centros que no están tan cerca cuando tienen escolarizados a otros hijos e hijas en el mismo colegio arcipreste de ITA que es un colegio que lleva 30 años enseñando en Fuenlabrada con profesores que son de confianza para esas familias y con un espacio que se puede utilizar perfectamente para un aula pública. ¿Piensas que esto va a ser posible que algo cambie? Hombre, lo que no va a ser posible es que nos reciba hoy la señora Lucía Figar pero que las movilizaciones han demostrado y la lucha que hace que las cosas cambien y además la única lucha que se pierde es la que se abandona por lo cual yo creo que hay que seguir porque no podemos permitir que nuestros niños se queden sin aula en Fuenlabrada cuando es una necesidad y cuando ellos mismos el curso pasado se comprometieron a que si había niños este año habría un aula por lo cual vamos a seguir luchando encerrados en el colegio hasta que se nos atienda y hasta que nuestros niños tengan clase y aula en el colegio Arcipreste de Ita. Cristina es una de las madres implicadas en el conflicto tienes dos niños ¿verdad? Sí, mellizos Mellizos ¿Tú eres de los 16 que ya se han apuntado a otros centros o no? Nos han dado la segunda opción y los matriculamos el último día el 27 de junio pero hicimos un escrito a la Dirección de Área Territorial Madrid Sur diciendo que aunque los habíamos matriculado en la segunda opción seguíamos manteniendo como primera opción el Arcipreste de Ita Además, tú estuviste en la reunión con el director territorial de la zona sur con Alberto González ¿verdad? en Leganés ¿Qué pasó en esa reunión? Pues nada que no entraba en razón que dice que ha gestionado bien los recursos que tenemos plazas en los colegios cercanos al Arcipreste y que no abre el aula En caso de que esto digamos que la consejería no dé marcha atrás en esta decisión ¿qué tenéis pensado hacer? Pues tenemos pensado seguir hasta septiembre y cuando comience el curso pues ya veremos a ver qué es lo que pasa Gracias 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 ¡Gracias!